Podemos con lo que nos están enseñando en secundaria, no vas a poder con las integrales. Quizás yo tenía una idea equivocada de lo que él realmente quería transmitirnos. Más o menos ahí donde tengo el dedo sería 1.57. Hola gente, para los que me siguen por Instagram ya deberían esperarse este video. Hace unos días publiqué una historia donde les preguntaba si querían que haga un video respondiendo sus preguntas y me respondieron que sí. Y pues les dejé la opción de que me dejaran cada uno sus preguntas y les he tomado captura porque esa historia se borra obviamente 24 horas. Ya las tengo todas sus preguntas las que pude tomar. La captura en su respectivo momento cuando ustedes respondieron. Estuve atento a sus respuestas y pues lo prometido es deuda. Y mira por acá tengo preguntas, mira si lo alejo tenemos más preguntas. Por acá más y más capturas sobre todas sus dudas que me hicieron por Instagram para responder en este video. Por allá y también por YouTube, por la pestaña comunidad siempre les pregunto sobre el contenido nuevo que voy a traer. Así que sígueme en Instagram. Por allá ya somos 30.000 seguidores, eso es algo increíble con lo difícil que es crecer en Instagram en estos tiempos. Es un gran logro que se agradece mucho. Y pues así poco a poco estoy seguro que seguiremos teniendo más logros y creciendo todos juntos. Y ya que estás por acá por YouTube, si te gusta este tipo de contenido, videos míos anteriores que ya hayas visto, acá abajo tienes el botón de suscribirse, destroza el botón de me gusta, deja tu poderoso comentario sobre algunas ideas para próximos videos que te gustaría que haga. Y pues con eso dicho, doy oficialmente inicio a este video sobre preguntas. ¡Vamos allá! Bien, pues la parte de acá vamos a comenzar a responder las preguntas. Como ya había dicho, había hecho una publicación en Instagram, una historia, donde les decía que quería grabar este preciso video de contestando preguntas y que me dejaran cada uno la suya. Y pues como te presento acá, mira, todas esas que tengo ahí seleccionadas son las respuestas, o bueno, de las respuestas que puede tomar la escatura, porque realmente eran muchas. Y pues vamos a ir respondiéndolas. Pregunta 1, nos dice TEP ZXZ, ¿de qué país eres y cuántos años tienes? Bueno, yo soy de Perú, de hecho ahorita estamos en la UTP, en la universidad de la sede Chiclayo, y actualmente que hoy estamos a 17 de noviembre, viernes, tengo 19 años. No sé si tal vez crees que eres más viejo, más joven, no sé, pero bueno, esta es la respuesta que puedo dar a esta pregunta, creo que no hay nada más que acotar. Pregunta 2, mira que se ponen nombres raros que ni siquiera puedo pronunciarlo. A ver, Wois, W, no tengo idea cómo se pronuncia. La cosa es que termina en guión bajo. Nos dice, ¿cómo te volviste tan inteligente? Bueno, si lo que tú consideras inteligente es hacer matemáticas, pues lo aprendí leyendo libros. Yo he hecho videos de transformadas de Laplace en TikTok, inclusive muchos de esos videos superan el millón de vistas, y yo no aprendí transformadas de Laplace, por lo menos lo que te enseñan esos videos yo no lo aprendí con ningún profesor. Ya en videos te he enseñado Integral Cerrada, Tirema de Green, nunca he tenido un profesor que me enseñe Tirema de Green, Integral Cerrada, nunca me han enseñado ningún docente de cálculo vectorial. Sin embargo, igual he hecho videos de ellos. A mí me llega la verdad lo que diga cada profesor, lo que yo he podido hacer en este contenido del canal lo he aprendido solo leyendo libros. Generalmente de los docentes no he aprendido mucho. Eso sería lo que podría responder a esta pregunta. Tercera pregunta, como puedes ver, Rock ZK7 nos pregunta cuál método de estudio utilizas. El método puede denunciarse como me llega el método, porque realmente no hay un método. Creo que lo que dije fue medio un enredado y un trabalenguas, pero me refiero a que no es que hay un método. Yo empecé a estudiar Transformadas de la PLAS cuando recién estaba aprendiendo a derivar. Es por eso que no llevo exactamente un orden. Pero eso sí, para saber Transformadas de la PLAS tienes que aprender a derivar. Por ejemplo, yo estudié Transformadas de la PLAS y a la par tenía obligatoriamente que aprendas derivadas. Y también tenía que aprender a integrar, por eso terminaba aprendiendo muchas cosas a la vez. Con la compañía de muchos libros, no solamente uno, porque si no, en uno no encuentras de todo lo que necesitas saber. Por ejemplo, voy a estudiar Estática. Voy a estudiar los momentos de inercia, solo estudio ese tema. Los demás temas me llegan y después de eso me puedo saltar a ver ecuaciones diferenciales parciales. Vamos a aprender a usar el operador de Hamilton. Y veo eso y me llega el resto de temas y después me recontrasalto de nuevo. Vamos a ver integral y vamos a ver integrales por el método de Chebysseg. El resto me llega a sustitución trigonométrica en el libro. No, lo veo, solo veo Chebysseg. El resto no me interesa. Y así vamos progresando. Eso es lo que podría contestar a esta pregunta. Otra pregunta que nos hace Eric SB24. ¿Qué estudias o por qué tu gusto por el cálculo? Mira, yo no es que tenía pensado hacer cálculo. Pero mira, ironía de la vida, yo empecé a estudiar cálculo en cuarto de secundaria. Y me acuerdo muy bien de eso por un profesor que una vez nos escribió en la pizarra y nos habló de las integrales. Y nos escribió el teorema fundamental del cálculo. Integral de A a B de F de X diferencial de X es igual a la primitiva evaluada desde A hasta B. Segundo teorema fundamental del cálculo recontrabásico. En ese tiempo yo no tenía idea de lo que él había escrito en la pizarra. Y de alguna forma intentaba preguntarle no sobre eso, sino sobre otras cosas. Y él se mostraba con una actitud que no quería decirnos nada. Y lo que yo entendí en esa época es que aquel señor nos menospreciaba. No solamente a todos como estudiantes. Es lo que yo sentía porque él me daba la impresión. Inclusive nos lo dijo que si ni siquiera podemos con lo que nos están enseñando en secundaria, no vas a poder con las integrales. Y en parte tenía razón. Y quizás por inmadurez o no sé por qué, pero ese señor a mí me dio cólera. Y por ese capricho de cerrarle la boca, yo estudié cálculo. Desde cuarto de secundaria empecé a integrar. Y yo lo primero de cálculo que vi no fue límites, no fue derivadas, fue integrales. Y justamente fue por ese señor que también se llamaba Eric. Quizás yo tenía una idea equivocada de lo que él realmente quería transmitirnos. Pero realmente fue por la influencia de ese señor que yo empecé a estudiar cálculo. Y pues aquí estamos, terminamos, ya vamos a más de 300 videos, 40 mil suscriptores en YouTube. Ya estamos próximos a llegar a 300 mil seguidores en TikTok. Tenemos por acá una comunidad y muchas visitas. Y pues todo eso nació de una vez que me dio cólera un señor. Que no me quiso decir qué rayos era una integral. Y pues acá estamos. Y esa sería la respuesta a esta. Así que busquemos otra pregunta. Obviamente como en todo el internet van a haber haters en esto. La verdad que eso no me interesa. Pero mira, Emanuel8428. No lo voy a leer, pero ahí dejo la evidencia de que si te lo preguntabas, sí hay haters también para mí. Otra pregunta. Dice Axel Uriel-MM. Nos dice, ¿Desde qué edad empezaste a estudiar para tener el nivel actual? Ya te dije, yo empecé a estudiar cálculo. Entre comillas, estudiar toda la matemática en serio. Con lo poco que podía aprender, lo estudié desde cuarto de secundaria. Empecé a estudiar geometría, álgebra, aritmética. Aritmética la odio, por eso yo no enseño aritmética. Lo único que yo no enseño es aritmética y ras matemático porque no me gusta. Pero sí, en esa época yo empezaba geometría, triángulos, álgebra, álgebra lineal, cálculo, derivadas. Veía muchas cosas juntas. Transformar de la plaza a la par. Tenía que buscar integrales, derivadas. Tenía que entender qué rayos era la definición de derivada, por qué habría escrito ahí un límite. Y todas esas cosas que nadie nunca me las quiso decir. Y pues eso es, más o menos, yo empecé a estudiar matemática en serio, digamosle, desde cuarto de secundaria. Y mira, si vamos ampliando por acá, estas cuatro preguntas son más o menos lo mismo. Así que ahí les tengo la mención, los pongo en pantalla, pero son prácticamente lo mismo. Neyu-yoa nos dice, ¿Cuánto mides? No tengo ni idea, pero algo puedo hacer. Vamos por acá, mira, ahí está la mochila. Por casualidad de la vida, aquí tengo algo especial. Se llama Wincha. No tengo idea de cuánto mido, pero con la Wincha podríamos saber un aproximado. Déjame pisarla. Y más o menos serían unos, más o menos ahí donde tengo el dedo, sería 1.57. Y listo, eso responde yo a tu pregunta. Dejando a esta Wincha por un costado, sigamos con otra pregunta. John nos dice, muy interesante, pero no te aloques, paso a paso para entender. Bueno, muy en parte yo hago eso porque es en parte la esencia de los videos que yo hago. Porque yo te muestro, si te has fijado, cosas que otros no te muestran. Te muestro ejercicios fuertes y matemáticas fuertes que trato de que otros no lo hayan hecho antes. Para darte un valor a ti como espectador, un valor al contenido que te estoy mostrando. Es básicamente por eso y también porque ha dado buenos resultados. Hemos tenido buena cantidad de suscriptores aquí en YouTube, en TikTok muchos seguidores, ha dado resultados. Es por eso que mantengo ese esquema. Otra pregunta entonces, tengo hambre 34-20. Mira que sí son nombres raros y encima hambre escrito de la peor forma que podías haberlo escrito. No dices, ¿crees que es difícil ingresar a la Uni, a la Universidad Nacional de Ingeniería? Entiendo a qué te refieres. Realmente depende de ti. Qué tan difícil te sea entrar depende de cuánto te esfuerces. Y muchas veces también depende de las circunstancias del examen. Porque muchas veces te puede tocar y venir preguntas que tú estudiaste o también preguntas que no estudiaste. Diría que depende en su mayoría de tu esfuerzo, de todo lo que hayas estudiado y también un pequeño porcentaje de tu suerte de ese día. Otra pregunta, Dark Grace nos dice, ¿cómo sabes tanto estando en una universidad como la UTP? Saludos. Bueno, saludos. Y ya lo dije, si hay cosas que aquí no lo dicen, yo lo aprendí del libro. Pongamos otro ejemplo, he hablado de videos en TikTok sobre los problemas del milenio. En la vida acá los han mencionado, ni creo que los vayan a mencionar. He hecho videos de la Conjetura de Poincaré donde hablamos de topología, de esferas homeomorfas, cosas que nunca han mencionado ni creo que se vayan a mencionar acá. Pero eso no evita que igual se tenga ese conocimiento y se pueda hacer videos sobre ello. Porque las cosas que dicen acá no es lo único que se puede aprender en el mundo. Y esa sería la respuesta a Dark Grace. Alexis nos dice, ¿cuál es tu principal motivación para esforzarte? Porque yo sé que hay gente que es mejor que yo y hay que seguir esforzándose día a día para poder aprender más cosas. Es por eso que trato de traer siempre nuevo contenido, mejor formato de edición, mejor formato de grabación, mejor contenido, mejores ejercicios cada vez, tratando de hacerlo un poquito mejor que la vez anterior. Porque de poquito en poquito se llena el saquito, como por ahí dicen. En un futuro estoy seguro que vamos a llegar muy lejos. Otra pregunta, ¿naciste sabiendo? No, de hecho en secundaria yo inclusive tenía notas como 0, 6, 0, 8. O en primaria incluso me acuerdo que se acaba en un razonamiento matemático que de hecho sigo odiándolo. 0, 0. Pero hoy en día sí puedo enseñarlo, pero no lo hago porque no lo necesito y no me gusta el razonamiento matemático ni la aritmética. Por eso reitero lo único que no hago. Yo enseño álgebra, geometría, física, cálculo, química, ecuaciones diferenciales, transforma de la plaza, análisis de Fourier, cálculo vectorial, todo eso. Pero no enseño aritmética ni ras matemático. Vayamos con otra pregunta entonces. TMPT.23 nos pregunta, ¿con qué libros o cómo aprendiste ese conocimiento? Yo empecé a aprender cálculo. El primer libro que tuve fue, lo he hecho en muchos videos, incluso he dedicado top libros para aprender cálculo. Y siempre me he mencionado, de Frank Aires, la serie Schwann de la editorial McGround Hill, Cálculo Diferencial Integral. El primer cálculo que ya aprendí fue con ese libro. Ese libro me enseñó a integrar, ese libro me enseñó a derivar. Lo básico, por lo menos, lo hizo ese libro. Y fue con el que yo comencé y lo que te recomiendo para empezar. Eso respondería a esta pregunta. Y acá al costadito, mira, tengo otra. Santi Valera 7 nos dice, ¿demuestra? Demuestra, me imagino, la suma de Riemann de la forma más brutal. De hecho, he grabado un video, no sé si lo voy a subir antes o después de este, pero he grabado un video dedicado a explicar la suma de Riemann. De hecho, a explicar como tal la integral definida, como el límite de n al infinito de una suma de Riemann. Sí he grabado ese video y está muy brutal. Así que pásate por el canal a verlo completo. Lo puedes buscar tal cual como la definición integral definida por suma de Riemann. Con esa pregunta es que me voy poniendo de pie ya para poder despedir este video. Y bueno, pues como ya viste, este ha sido el video respondiendo las preguntas que ustedes me mandaron por Instagram. Recuerda, sígueme por allá, también en TikTok. De hecho, en TikTok grabé un video respondiendo una integral que me mandaron por interno. En Instagram también les pregunto cosas y también por la comunidad de YouTube sobre el contenido que vamos subiendo o que quiero subir próximamente. Y pues ahí puedes participar, como en esta dinámica que han participado ustedes, dejándome sus preguntas. Y que pues he tratado de responder la mayoría de ellas porque realmente eran muchísimas. Mira, por acá tenemos una, dos, tres, muchas preguntas que pude capturar en imágenes. Y bueno, pues si te ha gustado el video y te has quedado hasta este punto, suscríbete, revienta el botón de me gusta, deja tu poderoso comentario que todos los voy a leer y responder. Y pues yo soy Nicolás Tapia y conmigo será hasta el próximo video. Chau, chau.